Que yo no quiero morir un día Porque te encuentren hablando conmigo Dile a tu padre, dile a tu abuelo Que yo me quiero casar contigo Quiero un amor de primera plana Que todos leen por la mañana Que salgan todos los que nos hicieron Que tú me quieres, que yo te quiero Quiero un amor que no tenga miedo Que nos paseemos por todo el pueblo Que todo el mundo esté murmurando Que tú me amas, que yo te amo Que yo no quiero que te castiguen Porque te encuentren hablando conmigo Dile a tu padre, dile a tu abuelo Que yo me quiero casar contigo Que yo no quiero morir conmigo Que pasarle y todo sea un lío Que nos paseemos conmigo oscuro A que no vaya a encontrar un tío Que yo no quiero que te castiguen Porque te encuentren hablando conmigo Dile a tu padre, dile a tu abuelo Que yo me quiero casar contigo